No, el PNV no tiene ningún interés en que caiga este gobierno, ninguno, se lo digo sinceramente y nuestra intención es justo todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es para reforzar para que este gobierno no pase a puros, porque este gobierno salió de unas determinadas apuestas políticas y por llevarlo claramente de apuestas políticas desde Euskadi y desde Cataluña. Y lo lógico es que ese gobierno siga apoyándose en esos apoyos en los que le llevaron a la Moncloa y que nos haga caso. Nuestra posición es bien intencionada, nosotros no tenemos ninguna intención de tumbar a este gobierno ni de remover las aguas de la política española, que ya bastante revueltas están. Al contrario, a nosotros nos gustaría dotar de mayor estabilidad a la política del Estado y eso creo que se hace hablando más con los partidos y sobre todo gestionando de manera mancomunada esa cogobernanza, esa co-decisión con las instituciones autonómicas. Al contrario, nosotros no queremos meter al gobierno del presidente Sánchez en problemas. Queremos que las cosas se hagan bien.